Seguimiento Depósito Legal Departamental El objetivo de este videotutorial es darles a conocer el manejo del aplicativo del seguimiento del depósito legal a nivel regional. Esta herramienta va a permitirles identificar, reclamar y recuperar obras e impresas publicadas en todos los departamentos de Colombia, logrando así el cumplimiento del depósito legal en sus regiones y, por ende, ayudándonos a verificar su cumplimiento en la Biblioteca Nacional de Colombia. Estos datos deben ser confrontados con sus bases de datos o con los lugares donde ustedes ubican los documentos antes de ser procesados. La información registrada en el aplicativo es el resultado de los reportes trimestrales enviados a la Biblioteca Nacional por la Cámara Colombiana del Libro. La información registrada allí oscila entre el año 2008 hasta mediados del año 2011 hasta el momento y está organizada alfabéticamente por departamentos. Las bibliotecas públicas departamentales seleccionadas para participar de esta capacitación son Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca. Estas bibliotecas departamentales obedece su elección al nivel de respuesta positivo en torno a la recuperación del patrimonio bibliográfico y documental a través del depósito legal. Si otra biblioteca desea participar, por favor nos comunica el requisito importante es tener internet y una buena velocidad para generar sus usuarios y claves. A continuación vamos a dar a conocer las opciones de la aplicación, cómo podemos llegar hasta el video tutorial y aprender a manejar el aplicativo de una forma muy sencilla. Lo primero que debemos hacer es buscar la página web de la Biblioteca Nacional, www.bibliotecanacional.gov.co Llegamos y nos ubicamos en la barra central de la página principal y ubicamos la palabra la BNC. Ahí se coloca el cursor, se despliega el panel y buscamos organización administrativa. Luego vamos a selección adquisiciones y luego buscamos reporte y SBN. A continuación vamos a registrar nuestro usuario y nuestro password. Este usuario y este password, o esta clave y este usuario, fueron entregados para cada departamento. Es decir, cada departamento va a ver su información, pero nadie más puede ver lo que él tiene ni modificar. Al digitar la clave de usuario, nos permite pasar a un segundo pantallazo para llegar al pantallazo principal del aplicativo, que es reporte y SBN listado. Ponemos el cursor en listado, damos clic y él nos lleva a la pantalla principal del aplicativo. En este pantallazo podemos encontrar la forma de buscar la información. Como podemos ver, aquí dice cantidad de registros, 119, cantidad de registros o cantidad de títulos. Quiere decir que en Boyacá, de enero del 2008 a mediados de junio del 2011, se han publicado 119 títulos con SBN. ¿Cómo vamos a hacer para identificarlos? Pues tenemos una forma de búsqueda y arriba nos permite, a través de diferentes formas de buscar, como título, editorial, sitio editorial, SBN, autor y todos, a través del campo de texto, utilizando las palabras concretas, podemos buscar ese título de esa publicación. También encontramos aquí, tiene depósito legal en la Biblioteca Nacional, pero es más a nivel de información, porque lo vamos a ver en el próximo pantallazo. Si tiene depósito legal en el departamental, también son las formas que hay que responder de acuerdo a cómo se está presentando la información en el momento. Tiene proveedor, dice si sí o no. Y pues obviamente el departamento de Boyacá, que por defecto ya está así, porque esa fue la clave que utilizamos, como lo dijimos al principio. Ahora vamos a las fechas, ¿cómo debemos hacer la búsqueda? Como dijimos al principio, este es el pantallazo de búsqueda. Arriba nos dice cómo, a través del campo de texto, es decir texto. Ahora lo vamos a hacer a través de fechas. Desde hasta, hay que diligenciar tal cual, dice ahí, año, mes, día. El formato de fecha debe ser así, año, mes, día. Entonces hacemos una pequeña prueba. Vamos a ver qué se publicó con ISBN en Boyacá en el año 2008. Es decir, 2008, 01, 31. Al 2008, 12, 31. Es decir, estamos cobijando todo el año 2008, del 31 de enero del 2008 al 12, a diciembre del 31 del 2008. Le damos a buscar y ahí aparece una cantidad de 94 registros o títulos. Eso quiere decir que en el 2008, en Boyacá, se publicaron 94 títulos que solicitaron ISBN en la Cámara Colombiana del Libro aquí en Bogotá. Ahora, nuestra tarea es ver y verificar si esos 98 títulos realmente dieron cumplimiento al depósito legal, tanto en la Biblioteca Departamental de Boyacá, Eduardo Torres Quintero, como en la Biblioteca Nacional de Colombia. Aquí podemos ver arriba, arriba podemos ver que tenemos diferentes casillas donde nos permite, a través del título, identificar el título de la obra. El ISBN que fue asignado a ese título. La edición, fecha de registro, es decir, en qué fecha del 2008 ese editor solicitó el ISBN para ese título. Si tiene depósito legal en la Biblioteca Nacional y si tiene depósito legal en la Biblioteca Departamental. Como podemos ver aquí con el primer título, la obra de Alejandro Magno no tiene depósito legal en la Biblioteca Nacional. Es decir, el editor no realizó el depósito legal aquí en la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, debemos entrar a verificar si lo hizo en la departamental y pues concurrir a solicitarle que lo haga tanto allá como acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Las acciones a seguir son a través de dos iconos. Uno que es un icono que tiene un lápiz que traduce actualizar. Es lo primero que actualizar. Y el otro que es el icono donde viene un sobre, ahí dice ver carta. Como ustedes saben, yo les envié cada una de las partes para, de los documentos que necesitaban estudiar para realizar este video tutorial. Les envié el manual de instrucciones del aplicativo, les envié qué es el ISBN, les envié información acerca de la Cámara Colombiana del Libro y les envié dos cartas. En ese icono van a encontrar la carta modelo de la primera reclamación y de la segunda reclamación, que es la misma pero simplemente en el asunto se cambia el texto por segunda reclamación. Por lo pronto no lo estamos haciendo de forma automática como en la Biblioteca Nacional, sino de forma manual. Más adelante veremos cuál va a ser el funcionamiento. Esa es una prueba piloto y si funciona vamos de acuerdo a la capacidad y al uso, el buen uso que se le dé a este aplicativo, vamos a irlo mejorando. Para que lleguemos ya a trabajar en red totalmente articulados. Entonces vamos a hacer un ejemplo con la primera obra. La obra de Alejandro Magno, vamos a ver por qué no le han hecho el depósito legal en la Biblioteca Departamental. Cuando oprimimos el icono del lápiz, que es actualizar, nos lleva inmediatamente a un tercer pantallazo que dice listado. Ahí nos aparece una ficha bibliográfica con la información de la editorial y la información del libro. Desde ahí podemos hacerle un seguimiento minucioso a la editorial porque viene la información, el nombre, su sello editorial, la dirección, el teléfono, el fax, el correo electrónico. El lugar donde se encuentra en Tunja, esta editorial está ubicada en Tunja, en Boyacá. El título de la obra, su ISBN, la edición, la fecha de registro, es decir, cuándo fue asignado el ISBN a través de la Cámara Colombiana del Libro. La fecha de registro, el tema del libro, el formato, libro impreso en papel, la presentación, rústico, y el autor, el nombre del autor. Asimismo, encontramos unos campos que determinan si fue realizado el depósito legal en la Biblioteca Nacional de Colombia. Como podemos ver, dice que no. Esta información ya viene por defecto. Aquí, en el grupo de selección de adquisiciones, hay un funcionario encargado de hacerle seguimiento a toda la información y a todo el registro del depósito legal a nivel nacional. Entonces, esa persona es la que maneja eso, por eso esa información está por defecto y no se puede modificar a nivel departamental. A continuación, llegamos a la información que dice depósito legal en el departamento. Depósito legal en el departamento, con una casilla y una flecha, fecha de entrega, número de recibo del depósito legal y observaciones. Cuando ubicamos el cursor en la casilla de la flecha y oprimimos, damos clic, se despliegan cinco palabras. Esas cinco palabras obedecen al nivel de respuesta de los editores cuando le hemos hecho reclamación o seguimiento a esa editorial con relación a ese título, que necesitamos saber el por qué no ha hecho el depósito legal. Si ha hecho el depósito legal, fabuloso. Simplemente lo que hacemos es generar un recibo o una certificación de cumplimiento. Colocamos en la segunda casilla que dice fecha de entrega, donde hay unos ceros, la fecha, el año, el mes y el día. Y pues la hora en la cual se hizo, se realizó el depósito legal en la departamental, en este caso en Tunja, Boyacá. Cuando sí. Luego sigue el número de recibo del depósito legal. Es un consecutivo interno que ustedes asignan a cada una de esas cartas. Y observaciones. Ahí es fundamental tener estas observaciones para saber cómo vamos a fortalecer esas acciones en torno a la recuperación. Si lo hizo, ¿a través de qué? ¿Por qué se enteró? ¿Por qué hizo el depósito? ¿Cómo sabía? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se enteró de que existía una reglamentación nacional en torno al depósito legal? Todo eso sería interesante saber. O simplemente por voluntad propia. Luego encontramos no. Es decir, ¿por qué el editor no realizó el depósito legal en la biblioteca departamental? Observaciones. Básicamente por desconocimiento. Ahí es donde nosotros debemos fortalecer a través de la campaña Vamos a hacer memoria. Todas esas acciones positivas en torno a la recuperación del patrimonio bibliográfico documental. Y esta es una de las herramientas. Esta es una acción positiva en torno a ella. Entonces, ahí debemos colocar, no ha hecho el depósito legal por desconocimiento del marco normativo, por desconocimiento de la ley y decreto de depósito legal, o porque simplemente no le interesaba, no sabía qué beneficios iba a tener. Ahí es donde el bibliotecario debe darle a conocer los beneficios que tiene el editor a través de su obra, como una publicación bibliográfica que va a alimentar un catálogo colectivo a nivel nacional. La otra palabra sería en proceso. Muchas veces los editores no realizan el depósito legal en el tiempo estipulado, que ustedes saben es 60 días después de la publicación de la obra, porque está en proceso. Porque cuando se asignó el ISBN, el libro aún no había sido impreso. Entonces, esta es una información suministrada por el editor. Pues si no ha sido impreso, pero tiene ISBN, pues es muy difícil que lo realice. También puede suceder que sea anulado. En este caso es cuando el ISBN se anula y el libro nunca fue publicado. Entonces, esta información es suministrada a través de la Biblioteca Nacional, mediante los reportes de la Cámara Colombiana del Libro, porque el editor así lo ha reportado a través de una carta u oficio. Y otro, puede ser otro acontecimiento completamente distinto, diferente que conozcamos, cuando por ejemplo, algo muy particular, puede ser cuando ya no existen existencias de ese tiraje, ni en forma física ni digital, de la obra solicitada. Entonces, por favor, la idea es aquí en el campo de observación es registrar todo este tipo de situaciones que se puedan presentar. Cada región es muy diferente y se puede presentar por una u otra razón. Lo importante es determinar esas razones negativas para fortalecerlas a través de nuestras acciones estratégicas en torno a la recuperación del patrimonio bibliográfico documental. Ahí luego vamos a oprimir en el ícono de actualizar e inmediatamente la información queda por defecto actualizada con relación a ese registro, a ese título, a la obra de Alejandro Magno. Entonces, toda esa información queda actualizada con relación a Alejandro Magno. Después de que se actualiza por defecto, vamos al icono volver e inmediatamente nos arroja el primer pantallazo desde cuando empezamos la tutoría. Entonces, empezamos, vemos aquí el pantallazo de búsqueda. Después de haber identificado la búsqueda anterior del año 2008, volvemos al pantallazo de búsqueda. Y nos ubicamos en el botón que dice limpiar. La recomendación del aplicativo es, cada vez que vayamos a realizar una búsqueda, debemos oprimir el icono de limpiar, porque si no, no nos la registra. Ustedes ven que en los campos de fecha podemos hacer búsquedas limitadas, abiertas o cerradas. Es decir, con año a año o entre meses o entre meses con días. Para una segunda, un segundo ejemplo con relación a la producción editorial en Boyacá, vamos a trabajar con el 2009. 2009, 01, 01, es decir, enero primero del 2009 a 2009, diciembre 31. Buscar. Significa, ahí donde dice cantidad de registros, 72. Como podemos ver o recordar, en la búsqueda pasada era el 94, en el 2008. Ahora, en esta segunda búsqueda, en el 2009, fueron publicados 72 libros con ISBN en Boyacá. Y hacemos lo mismo, minuciosamente vamos a revisar cada uno de los títulos. Ya sabemos que con el icono del lápiz es actualizar si el libro o el título de la obra está. Y si no está, nos vamos al icono del sobre, que es el modelo de la carta de reclamación. Apreciados compañeros, de esta forma termina la capacitación acerca del uso del aplicativo de seguimiento de depósito legal departamental. Próximamente me estaré comunicando con ustedes para que realicen la inducción correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.